Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del programa Prensa Escuela del Colombiano. En este momento en que todos estamos a la búsqueda de propuestas que desde la virtualidad y en forma amena aporten a la construcción de nuevos conocimientos, despertando el interés de los niños y los jóvenes, queremos invitarlos a acercarse a un artículo del periódico a través de una estrategia que se puede trabajar en la escuela y en el hogar. Hoy les proponemos un trabajo especialmente para los más pequeños y también queremos proponerles que se sigan acercando a la separata de Separatí que se publica cada semana los domingos en el cuadernillo de Juegos y Retos y que está diseñada y pensada especialmente para los más pequeños. La propuesta es trabajar con la separata de Julio 12 del 2020, cuyo tema es Tu Mejor Amigo de Cuatro Patas. Y para introducir el tema de esta semana les proponemos un juego de adivinanzas, para eso me va a estar acompañando Isabela. Isabela, mucho cuidado, debes poner mucha atención porque te voy a decir tres adivinanzas para que adivines de qué tema vamos a hablar esta semana en Prensa Escuela. Y así dice la primera. En el campo y en la ciudad es un amigo del hombre. Adivina este animal sin que te diga su nombre. El perro. ¿Será? Vamos a ver. Me gusta jugar y también ladrar. Protejo la casa cuando mis amos no están. ¿El perro? ¿Segura? Sí. Hace... Guaf, guaf. Guau. De noche. Guau. De día. Caso y ladro. ¿Quién sería? ¿El perro? ¿Segura? Sí. ¿Tres veces el perro? Sí. ¿Será? Tarararán. Así es. Esta semana vamos a estar hablando del perro. Así que les proponemos escuchar el siguiente cuento cuyo protagonista es el perro. Hagi Tosis. El horrible problema de un perro. Érase una vez un perro llamado Hagi, que vivía con la familia Tosis. Hagi Tosis era un perro estupendo, pero tenía un grave problema. Hagi Tosis tenía un aliento espantoso. Cada vez que abría la boca ocurrían cosas horribles. Cuando los niños sacaban a Hagi Tosis a pasear, todos los demás cambiaban de acera. Incluso las mofetas evitaban a Hagi Tosis. Pero el verdadero problema empezó el día en que la abuela Tosis pasó a tomar el té y Hagi salió a despedirla, a saludarla. Ay, 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 mire. Se cayó esta abuela. Al señor y la señora Tosis no le hizo ninguna gracia. Hay que hacer algo con este perro apestoso, dijeron. El señor y la señora Tosis decidieron buscar un nuevo hogar para Hagi. Y así pegaron un letrerito fuera de su casa que decía, Se regala perro a un buen hogar. Los niños sabían que la única forma de salvar a su perro era acabar con su mal aliento. Llevaron a Hagi Tosis a la cima de una montaña cuya vista dejaba sin aliento. Esperaban que una vista así dejaría sin aliento a Hagi, pero no fue así. Más tarde los niños llevaron a Hagi Tosis a ver una película trepidante. Esperaban que las emociones dejarían a Hagi sin aliento. Pero no fue así. Por último, los niños llevarían a Hagi Tosis al parque de atracciones. Hagi se quedaría sin aliento en la montaña rusa, pensado. Pero tampoco fue así. Los planes para cambiar el mal aliento de Hagi habían fallado. Solo un milagro podía salvarlo. Muy triste, los tres amigos se dieron las buenas noches ignorando que el milagro estaba en el horizonte. Esa noche, cuando todos dormían profundamente, dos ladrones entraron en la casa de los Tosis. Iban en puntillas por las habitaciones oscuras y silenciosas cuando de repente encontraron a Hagi Tosis. Cuidado, dijo uno de los ladrones. Hay un perro grande y espantoso. No seas tonto, cuchilleó el otro. Solo es un perrito inofensivo. Los dos ladrones rieron tontamente al ver un perro tan amistoso. Este cucho no le haría daño ni a una mosca, susurró un ladrón. Ven aquí, perrito, dijo el otro. Entonces, Hagi Tosis se acercó a ellos y les dio un enorme lametazo. Cuando a la mañana siguiente la familia Tosis se levantó, encontraron a dos ladrones patitiesos en medio de la sal. Era un milagro. La familia Tosis obtuvo una buena recompensa por la entrega de los dos ladrones y Hagi Tosis no tardó en convertirse en el perro policía más famoso del país. El señor y la señora Tosis cambiaron de idea respecto a buscar un nuevo hogar. Decidieron quedarse con su maravilloso perro guardián. Pues la vida sin Hagi Tosis, sencillamente, podría no tener aliento. Y con un colgado, este cuento se ha acabado. Y termina así. Más vale tener mal aliento que no tener ninguno. Tu mejor amigo de cuatro patas. El perro es el mejor amigo del hombre. Nos hemos acompañado durante miles de años. Tantos que nuestros cuerpos han cambiado para poder adaptarnos los unos a los otros. Nosotros les aportamos comida, comodidad y seguridad. Mientras ellos dedican su vida a complacernos y hacernos felices. Descubre algunos datos curiosos de las razas de perros que conocemos. Información sobre su personalidad, su tamaño y esas características que los hacen tan especiales. Los peludos más amorosos. Existen más de 300 razas de perros en el mundo con distintos tamaños, tipos de pelo y cola. Pero todos tienen en común el hecho de querer ser tu mejor amigo. Los perros son muy inteligentes, ya que pueden comprender más de 200 palabras y señas distintas. 321 huesos tienen los perros. Los dálmatas nacen totalmente blancos. Sus manchas empiezan a aparecer luego de sus dos primeras semanas de vida. Ocho tipos de sangre poseen estos amigos de cuatro patas. La nariz de los perritos no les sirve solo para oler con precisión. También es su huella dactilar. Ahora te invitamos a hacer un pequeño viaje por los diferentes tipos de perros que conocemos y que con seguridad has visto en tus casas, en las series de televisión o en el cine. Los guardianes. Seguro que conocerás a este tipo de razas que tienden a tener muy despierto su instinto de protección hacia ti y los seres que considera más importantes en su vida. Perros como el Pitbull y el Rottweiler suelen ser territoriales y una muy buena compañía que lo que quieres es sentirte seguro. Contrario a lo que muchos piensan, también son amigos llenos de ternura y amor para dar. También tenemos los pequeñines. Existen tipos de perros que no superan los 20 centímetros de alto y su tamaño los convierte en los más pequeños de todos. Dentro de estas razas se destacan el Chihuahua, el Pomerania y los pequineses. Aunque no son grandes, sí tienen un corazón enorme del que seguro te enamorarás. Los cazadores. Algunos prefieren vivir en espacios abiertos y con otros animales junto a ellos. El Border Collie, el Pastor Belga, son excelentes para casas de campo donde pueden disfrutar de la libertad y de la naturaleza e incluso ayudar en las labores del campo relacionadas con ganado u ovejas. Y también están los peludos. Los amigos de cuatro patas con melena abundante, como el Bernés de la Montaña y el Pudle, suelen ser los más tiernos de todos y puedes estar seguro de que son una gran compañía. Hay diferentes tipos de pelaje y lo más importante, si decides tener uno de ellos, es asegurarte de limpiarlos adecuadamente y estar preparado para ver sus pelos hasta en tu ropa. Bueno, con esto los invitamos a que visiten el blog Prensa Escuela, se acerquen a esta estrategia, la disfruten con los chicos y con los jóvenes y también hagan algunas de las actividades que nos propone que tienen que ver con trabajos manuales. Como cada semana, Prensa Escuela El Colombiano sigue generando ideas para usar la información de la prensa como un pretexto para la conversación y el desarrollo de habilidades para la vida. Gracias por escucharnos y participar con nosotros en esta aventura de explorar la prensa. Gracias.